¿Cómo andas Daniel Bustamante? ¿Qué pasa con la medida? ¿Sirve o no sirve? ¿Cómo la toma el comerciante? Mirá, lo importante es que ahora es, aparte de domingo y lunes, son todos los días, eso es bueno, es una herramienta más para el consumo, se ve que se está inyectando de alguna manera posibilidades que el usuario, el consumidor compre algo, pero recién se está empezando a ver, digamos, es una herramienta más. ¿No marca una diferencia enorme? Hasta ahora no, pero tendría que ocurrir porque es un volcar dinero a las compras que es necesario, igual que los créditos del ANSES, por ejemplo, esos que hay de descuento, que si bien le cuestan al comerciante su descuento, digamos, lo que cobran las tarjetas, las administradores de tarjetas, más un 10%, pero de todas maneras es una inyección de dinero a la plaza que, bueno, irá al consumo. ¿Qué interés tiene este nuevo Ahora 12? Mirá, ¿te acordás que estábamos bastante altos los intereses? Después bajaron 25 puntos, o sea que quedó, estaban 45, bajó a 20%, 12 cuotas, digamos, es conveniente. Tenelo, ojo, el comerciante tiene todos los descuentos habituales, ¿no? De la financiación de una, pero es una, ya te digo, es un arma más, una herramienta más que puede movilizar el consumo. A lo mejor todo ese consumo va a cuestiones, a comida, a distintos, pero siempre está la posibilidad de que se diversifique en todo el comercio. ¿Cómo está la plaza? ¿Cómo está el rubro? Hay una gran astringencia, está seco, digamos, hay poco dinero circulante y, bueno, obviamente todo esto se está esperando, las paritarias, los aumentos de sueldo, algunas jubilaciones que aumentan ahora, el aguinaldo, son todas expectativas que tiene el comerciante, pero que, bueno, lo veremos el mes próximo, digamos, a ver cómo reacciona todo. Vos sabés que venimos con caídas en las ventas bastante pronunciadas y manteniéndose durante un año y medio, así que eso, obviamente, que el comercio está en un estado, te diría, casi de subsistencia, de tratando de subsistir. Los números que se conocen oficiales y demás son de abril, vienen un par de meses atrasados con la información. Y charlaba hoy con colegas tuyos que me decían, no sabés cómo es este junio, junio está siendo tremendo. Porque yo estaba en la rabia hablando de los números de abril, y me mandaban mensajes y me decían, No, no, junio es peor, lo que está pasando en junio es una malaria. Uno lo ve todos los días, la inflación te va marcando, tiene un ritmo propio, o sea, vas viendo que el dólar cae todos los días, digamos, ahora estamos en un mecanismo inverso, y sin embargo los precios que se movieron en algún momento por el aumento del dólar, tampoco reflejan una caída en él. O sea que el ritmo inflacionario, a mí me cuesta entenderlo, ¿no? Porque con emisión cero, con déficit cero, digamos, salvo el déficit corriente, no hay emisión de plata como para que generara una inflación tan alta, pero no se puede bajar. Vienen listas de nuevas de precios, con ajustes de precios, vos vas al supermercado, en cualquier lugar que vayas, y la verdad, no tenés precios relativos, ¿viste? No sabés si es barato, si es caro, porque... Sí, perdiste la referencia. O sea, perdiste la referencia, sí. Sí, lamentablemente es un tema importante y que nos perjudica a todos, porque por más que haya aumentos, la caída de los salarios sigue siendo importante. Ayer hablaba con algunas pymes industriales, con industriales en general, y nos decían, bueno, hace bastante tiempo, así como venimos charlando con vos, también hablamos con los industriales, que se llegó a un punto de... Lo primero que se intentó salvaguardar eran los puestos de la UR. Y se lamentablemente empezamos a ver que eso ya empieza a caer otra vez, llegamos a último momento y hay muchos que empezaron a recortar ya, ya habían recortado turnos, ya habían recortado horarios, habían achicado su rentabilidad, cuando no les dio más, empezaron a achicar, lamentablemente, su planta de trabajadores, lo que marca más de 228.000 puestos de trabajo perdidos en un solo año, de marzo a marzo, en la República Argentina. El comercio, ¿cómo está respecto a esto? Es más o menos similar. O sea, durante todo este tiempo se probaron mil recetas, digamos, en otras ocasiones lo hemos charlado, la gente se ha desplazado, ha pagado menos, para pagar menos alquileres, el tema de las tarifas eléctricas y demás, ¿viste? Todo eso también afectó mucho al comercio y el personal no se tocó, porque siempre es lo último, el paso previo a cerrar, digamos, cuando vos ya empezás a despedir la gente. Algunos se suspendieron, otros suspendieron personal, otros... Adelantaron vacaciones. Claro, otros intentaron abrir menos tiempo, entonces, para qué... Pero nada de eso, son las cosas últimas que se tocan, justamente del personal, porque cuando vos tenés un personal calificado que te ha llevado tiempo de... en lo comercial se nota, y en lo industrial ni hablar. Así que el recurso humano es lo último que se toca, pero lamentablemente lo vemos con las estadísticas, un 10,1 o 10,2 de desempleo en la tasa de desempleo es importante. Hay un dato que es muy desalentador para el comercio en general, y es que la última medición oficial, que se conoció ayer la tarde de abril, se cayó el 10 y pico, el 12 y pico por ciento, casi el 13 por ciento del consumo en los supermercados. Y si vos tomás ese dato, decís, si la gente se está restringiendo para no comprar Morphe, digamos, básicamente, en el super, ¿qué espera el que vende zapato, campera, bolita, qué sé yo, cualquier cosa, no? Sí, eso es un dato. Bueno, en los shoppings se cayó el 24. Sí, ese es un dato, los dos datos que te marcan la realidad son esos. Si el supermercado vende menos, ojo, porque antes venían las segundas marcas, las terceras marcas, ahora vos ves que los cortes de tickets son cada vez más chicos, o sea, ya eso preocupa, porque te imaginás, bien, como vos bien decís, que va a pensar en comprar otra cosa si disminuyen las compras de elementos diarios, de la comida, vos ves las porciones que la gente compra de cada cosa. Claro, cada mes. Han surgido segundas y terceras marcas, los controles de precios por primera vez, ayer veían en un supermercado, no lo tenemos porque no entrega al fabricante, las cosas que usualmente pasaban a los seis meses, ahora están pasando al mes, digamos, siempre que se ponen los programas. O sea, nada promete algo alentador para el futuro cercano. ¿Hay expectativas reales con lo de la hora 12? Digo, pues yo también pongo este plano, es decir, se cayó el consumo de alimentos, lo de la hora 12 es un plan para gastar en cuotas, digamos. No dejá de gastar, digo. Sí, claro, y la gente hoy tiene su problema que cobre el aguinaldo y va a pagar la deuda que tiene financiera, digamos, ¿no? Es un salvavidas, ¿viste? Yo lo veo igual que los créditos que está dando la ANSES, obviamente para los jubilados. Bueno, también hay para otros sectores, pero muchos lo están usando para sacar ese crédito y limpiarse las deudas que tienen a tasas, que son gigantescas. Entonces, de pronto, a lo mejor eso no va enteramente al consumo, sino que es como para ir... Claro, tiene un crédito a una tasa alta y le da la posibilidad a un crédito a una tasa más baja, entonces saco este para cancelar a la anterior y que la tasa me quede más baja. Exacto. Así que, bueno, es como te decía, es una herramienta. Ahora hay que ver cómo la gente invierte, llamémosle así, de alguna manera el aguinaldo, que es una cifra importante que va a dar un rundo vuelta, más estas cositas. Ojalá funcione lo de la hora 12, porque vos sabés que el comercio se nutre de eso, la gente lo necesita, es una rueda virtuosa, digamos. Gracias, Daniel por venir, como siempre. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.